Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Gobernanzas, con ustedes Charina Hernández y hoy como todos los domingos compartiremos una hora con importantes informaciones que el equipo de producción ha preparado para su deleite, siempre con el sello particular de Gobernanzas. Veamos el resumen que hemos preparado para el día de hoy. El caso del Gro, aparte de una mamajuana exquisita que fabricamos. Cuando le dijeron a mi tía, tenemos que hacer una operación otra vez para sacarle el silicón que le metimos en el ojo. Hay que estar tocado realmente por el señor, porque uno viendo todas las problemáticas que hay en todas las comunidades. Esta advertencia nos obliga a sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar y proteger nuestros recursos naturales. El mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que la educación es la otra cara de la libertad. Pero existen más aplicaciones como esta, una muy famosa y que viene quemando por abajo. El expresidente Hipólito Mejía dijo que no está en su agenda participar como candidato para las elecciones del 2016. Nuestro compañero Dagoberto Lizardo nos trae como cada domingo su esperado segmento Actores Sociales en una entrevista amena con el señor José Darío Arias, director comercial de la empresa licorera La Artagracia. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a conversar con el señor José Darío Arias. Él es el director comercial de Industria Licorera La Artagracia, una industria que ha colocado en el mercado una variedad de licores. De eso vamos a hablar con el señor Arias. Bienvenido señor Arias al programa Gobernanzas. Gracias Dagoberto. Para nosotros es de gran satisfacción esta invitación que tú nos vas a hacer a Industria Licorera La Artagracia a través de mi persona para enfocarle al público dominicano e internacional quiénes somos nosotros como empresa. ¿Qué cantidad de licores, qué cantidad de bebida, qué cantidad de productos la gente puede encontrar en los supermercados, en un drink, en un colmadón de lo que ustedes ofrecen como industria? Sí, déjame decirte que nosotros tenemos dividido la parte de productos en dos gamas. La primera es los licores y la segunda es ron. Nosotros fabricamos como ron, un ron dorado llamado Gros, nuestra marca que está más popular en el mercado dominicano y la marca Tres Estrellas que es un ron blanco, tanto dorado como, ron blanco como dorado. En el caso del Gros, aparte de una mamajuana exquisita que fabricamos con todas las tecnologías del lugar, tenemos también el aguardiente anizado que es, ustedes ven quizás en su pantalla, que es un producto de un color azul. ¿Qué tiempo tienen ya pues los licores Gros en el mercado? Nosotros tenemos dos años y medio aproximadamente en el mercado y gracias al público dominicano que nos ha dado un super apoyo a esta bebida que verdaderamente ha tenido como condiciones que ha sido la bebida diferente para el pueblo dominicano y que ahora mismo estamos exportando hacia la vecina isla de, o sea, hacia nuestros vecinos que es Haití, que ahora mismo estamos en la parte de introducción del producto en los vecinos de nuestra isla. Señor José Daniel Arias, ¿qué ofrecen estos licores que los demás no poseen? Somos diferentes en todo. El mamajuana se hace como tradicionalmente se hace una mamajuana en casa. ¿Vamos a colocar la mamajuana? ¿Tiene que ser esta? Esta, exactamente. La mamajuana se produce muy tradicional con un ron añado, aparte del palo de Brasil, canela y otros ingredientes adicionales que verdaderamente le dan un toque sin el palo, porque nosotros hacemos la cementación del palo ya por seis meses y eso nos permite que el consumidor pueda adquirir un producto de mayor cantidad porque el palo provoca espacios físicos dentro de la botella y eso no permite más cantidad de bebida. Ahora le estamos dando una mayor cantidad de bebida sin el palo adentro, pero con la misma característica que tiene un producto como si fuera con su palo adentro. Señor José Darío Arias, ¿qué tiene de especial este ron superior dorado de la empresa licorera La Altagracia que no tienen los demás? Tiempo. Este ron es un ron envejecido a tres años, que quizás ninguno de los dorados del país tenga esa característica. Suavidad, color, brillo y envejecimiento. Entonces, ese envejecimiento que son de tres años, pocas empresas elaboran un dorado con esa característica. Cada vez que hemos hecho pruebas ciegas con consumidores, lo asemejan a un ron añejo, porque un ron añejo es un ron de más de tres años. Entonces, verdaderamente lo catalogan como excelente por encima de todos los dorados que hay en el mercado. Este producto nosotros lo sacamos en el mes de diciembre y verdaderamente el público lo ha acogido ya como el ron dorado de su preferencia. Hemos estado haciendo la distribución en las diferentes zonas de venta y no ha habido rechazo en lo que es la venta para el mismo. El público consumidor lo está aceptando y esperamos que sea el repunte de nuestra empresa con ese producto. En esta entrevista hemos tenido como testigo el mar, una panorámica fenomenal. Estoy muy conversando en esta tarde con José Darío Arias, director comercial de Industria Licorera a la Altagracia para el programa Gobernanzas. Con ustedes, Dagoberto el Fenomenal. El síndrome Marfan es un padecimiento que se caracteriza por ser una de las enfermedades más raras del tejido conectivo, ya que este afecta a distintas estructuras del cuerpo, incluyendo esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Este síndrome es causado por defectos en un gen llamado fibrilina 1, el cual juega un papel importante como pilar fundamental para el tejido conectivo del cuerpo. Y con esta introducción, nuestra compañera Carolina Guarina se encuentra en el municipio de San Luis, en la casa de Guanel Santana, un joven que padece una enfermedad muy extraña. Veamos esta historia en el segmento Punto Negro. Gracias, Charina. Me encuentro en San Luis La Casita, en la residencia de Guanel Santana, un joven de 18 años que mide 9 pies. Vamos a ver la siguiente historia. Bueno, esas condiciones de salud, cuando yo tenía precisamente de 12 a 13 años, porque mi tía vio que los brazos míos fueron alargando, y ella dijo, pero eso es normal, si no era normal, y me llevó, yo creo que fue Angelita que ella me llevó a chequearme, y le dijeron que en un libro, le pusieron un libro en una mesa, le dijeron que eso es, ¿cómo decirle? Síndrome de malfán. Con lágrimas, angustia, desesperación, y con las manos atadas, Guanel expresa lo difícil que ha sido su vida, después de haberle diagnosticado a sus 12 años de edad, en un hospital de Santo Domingo, que tenía síndrome de marfán, un defecto en el gen que causa crecimiento excesivo de los huesos largos del cuerpo, lo cual provoca la estatura elevada y las piernas y manos largas. Me operaron, salí bien, cuando le dijeron a mi tía, tenemos que hacer una operación otra vez para sacarle el silicón que le metimos en el ojo, pero tiene que buscar 23 mil pesos, y mi tía dijo, ¿y eso no viene en cruz? Y el doctor le dijo, no, eso es aparte. Estaba bien, mi tía, joteando y joteando, buscando ese dinero, lo consiguió, lo operaron, perdí la visión. Este joven ya perdió su visión por el desgarramiento de las retinas, su columna se está curvando, sus dedos están doblados y cada vez más está creciendo. Una gente que se piada, que yo, un cuarto grande de blog, si quieren hasta allá atrás, si quieren, que sea grande, que yo pueda caminar, que no pueda estar cívica bajándome, y una cama amplia, que yo pueda acostarme, que yo pueda, hey Lupe, que yo pueda tirarme en la cama y no me salgan los pies para afuera. La distancia entre Wanner y yo se ve desde lejos. Mido 5'4", y delante de Wanner me veo tan pequeña como para dudar cuánto mido. Los interesados en ayudar a Wanner pueden llamar a los teléfonos 809-414-9588 y 829-662-0307. Después de la pausa, Danilo P. Clime nos trae en su entrevista Central, sus invitados especiales de esta semana. Ya volvemos. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país no tiene todo, y todo por descubrir. A los que hay en playas y montañas, al mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, tu música es amor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país no tiene todo, y todo por descubrir. ¡Alto! ¡Carota! Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Ya de aquí para allá, todo esto es ñame. No siembra esa tutumita de ahí. Mira qué cultivo. Y ñame alguna vez es de 25 y 30 libras. Si nosotros los campesinos no trabajamos aquí, es muy difícil que llegue allá a la capital. Por eso es que es bueno que nos ayuden aquí en el campo, para que pueda llegar y vivir allá. Nosotros los primeros, yo les vendía a los hoteles, a los camiones para los hoteles bávaros y así. Por cantidad, mucha cantidad. Entonces, de que las cosas se llenan, los mercados, le bajan demasiado el costo al campesino. Uno puede seguir sembrando, porque eso no lo había hecho ningún presidente, pero depende en eso. El productor tiene como beneficios directos que no requieren un margen alto para poder mantener sus operaciones. Y lo que se gasta para llevarlo al pueblo, pues uno eso se lo economiza. Otra ventaja que tiene con la cantidad de ñame que podemos sacar, estabiliza el precio. Tú verás, va a haber mucha gente que se va a integrar a eso, porque va a haber mucha demanda. Y además que este ñame va a salir orgánico, porque este ñame no tiene ningún tipo de química aquí. Con el producto que hoy día se vota, esta cooperativa está instalando una línea de pulpe completa. Para ese producto convertirlo en harina, o convertirlo en subproducto que le agregue valor agregado a la producción. Buscamos clientes en Alemania, tenemos clientes en España, tenemos clientes en el Reino Unido, en Bélgica, en Holanda. Vamos a ver, vamos a ver. Este ñame casi en mente está en el mundo entero. Sí, sí, ese fogón se está prendiendo. Con esta ayuda que nos están dando, si uno sale adelante, usted se siente conforme cuando usted saca. En la entrevista central de hoy, Daniel Opeclime conversa con el licenciado Rafael Sánchez y la doctora Crismely Brito, el Movimiento Acción Patrófica Comunitaria APE, quienes conversan sobre interesantes temas de esta organización. Veámosla. Bienvenidos amigos televidentes a la entrevista central de Gobernanza. El concepto de comunidad surgió de la dinámica de las antiguas comunidades cristianas que compartían el par enlazar, comer en unión, y ahí viene el concepto de comunidad. Un concepto al cual la sociología le da una importancia vital, porque si existe comunidad, existe un conjunto de interacciones compartidas que generan un nivel de cohesión importante. A veces el concepto de comunidad se usa con demasiadas licencias, pero la gente que trabaja la vida comunitaria trata de imprimirle, de insuflarle un espíritu vital diferente. En esta entrevista vamos a conversar con dos personas que están dedicadas al trabajo comunitario, como se dice en ello, una organización que se llama, ¿cómo se llama la organización que usted, licenciado Rafael Sánchez, pertenece y la doctora Crismely Brito? Bienvenido al programa Gobernanza y a la entrevista central. Gracias por invitarme a este humilde programa. Nuestra introducción es Acción Patriótica Comunitaria. Acción Patriótica Comunitaria. Perfecto. O sea, mezclan la necesidad de las actividades comunitarias con valores patrióticos. Perfecto, perfecto. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la acción? El sentido realmente del patriotismo con lo que es lo comunitario es realmente nosotros lo vemos de una manera que primeramente cuando se habla de patriotismo, uno sabe lo que es el patriotismo. Y la acción comunitaria realmente hay que buscarle un significativo verdadero, porque mire, hay que estar tocados realmente por el Señor, porque uno viendo todas las problemáticas que hay en todas las comunidades, realmente con los envejecientes, con los niños y niñas adolescentes, con esa problemática que hay de esas niñas ya saliendo ya embarazadas. El embarazo adolescente es uno de nuestros problemas centrales. ¿A qué cree usted de que se está debiendo eso? ¿Y en qué medida afecta la vida comunitaria? Realmente eso viene realizándose. La familia, no hay una vocación de familia, la familia debe estar más unida, los padres deben estar más pendientes a sus hijos, y por eso es que la situación está un poquito complicada. Nosotros ahora estamos logrando haciendo charlas en las comunidades, orientando a las madres, a los padres, a los mismos niños, y ahora tenemos unos programas sociales. ¿Qué tipo de programas dirigen ustedes? Bueno, ahora lo estamos haciendo a nivel de charlas, estamos dándoles charlas, estamos dándoles conferencias, de lo que es que no deben dejarse usar por los menores, que deben tener una vocación más de estudio, que deben no estar, porque sabe que antes la cosa se ha complicado mucho realmente, con la situación de que antes los niños no sabíamos mucho de antes. Yo me recuerdo de mi niña, ahora los niños nacen sabiendo, los niños tienen una vocación que ya desde que entran en amores, ya usted sabe cuál es el problema grave. Entonces en eso lo estamos orientando, a que hay que esperar por lo menos tener sus 18 años, 19 años, para poder lograr el objetivo que realmente ellos buscan, y evitar esos embarazos a destiempo. Bueno, una organización siempre tiene un conjunto de criterios y valores, pueden ser políticos, religiosos, no sé, los valores que ustedes sustentan, están apegados al liberalismo, al socialismo, al social, ¿qué valores sustenta la organización de ustedes cuando trabajan en la comunidad, con apego a qué elementos? Bueno, realmente el apego de nosotros es un grupo de hombres y mujeres que nos conformamos en creanzar lo que era acción patriotica comunitaria, con mira, con mira, de verdad, a defender lo que es esa clase. O sea, nosotros, la vocación de nosotros es buscar, luchar realmente, de que hagan tantos casos de esa índole, que se reeducan casimente a cero. ¿Qué es el patriotismo? Porque a veces se dice patriotismo, pero cuando hablamos de patriotismo puede ser una visión que va desde el ultranacionalismo de alguna gente que rechaza a todo el que sea diferente, o a la necesidad quizá de reafirmar determinados puntos de vista. ¿Cuáles son los acentos que están poniendo ustedes? Bueno, en el sentido de cuando hablamos de patriotismo, en primer lugar somos un grupo de dominicanos que estamos inquietos por las problemáticas y las necesidades de los dominicanos. O sea... ¿La dominicanidad se está poniendo? Exactamente. ¿En qué sentido? Bueno, tratando de apalear un poco lo que son las necesidades, las comunidades necesitadas. O sea, nosotros estamos tratando de resolver un poco, con nuestra mano amiga, ayudar a aquellas comunidades que prácticamente son olvidadas por muchos. Para nosotros son nuestro gran tesoro. Por eso somos patrióticos, porque somos un grupo de dominicanos trabajando a favor de los dominicanos necesitados. Sus manos, amiga, llenas de qué van cuando van a las comunidades. ¿Qué llevan? Aparte de nosotros llevar esperanza, también llevamos resultados. Entre ellos llevamos medicamentos, los ayudamos también con comida, con ropa, con algunas cosas de fumigación. O sea, nosotros lo que tenemos es un... Donde tenemos la necesidad, averiguamos qué pasa con esa necesidad y tratamos de apalear esa necesidad y de buscar esa respuesta, de cómo podemos resolver. Nunca cerramos puertas, sino que tratamos de ayudar lo más que podamos. Geográficamente, ¿cuáles comunidades, barrios, solamente la capital o en el interior también? ¿Cuál es la extensión de la asociación? Nosotros tenemos un proyecto que ya hemos recorrido la tres cuarta parte de todo este territorio nacional. ¿Tres cuarta parte? Exactamente. Interesante. ¿Zú, norte? Todo. Todo. Solamente nos falta una parte y tenemos ya la parte que nos falta, tenemos la seguridad que con Dios delante, en lo que es el tan culto del final de este año, ya vamos a saber todo lo que es la comunidad completa dominicana. cuando ustedes van, llevan, van, bueno, fumigar en un momento como este, que desde la chikungunya hasta el dengue, están amenazando, eso es importante, medicicamento, predica, pero, ¿van a las comunidades, se pasan y se van, o dejan algún tipo de estructura? No, nosotros dejamos representantes de cada sector donde nosotros visitamos y esas personas son las que se acercan hacia nosotros y nos explican cuáles son las problemáticas de ese sector y luego las ayudas le llegan a los sectores con nosotros y con esos representantes, mayormente personas de la iglesia. O sea, nosotros más tenemos es con personas de la iglesia, porque sabemos que son gente, como le digo, seria, con una idiosincrasia de Dios y tenemos la seguridad de que cualquier ayuda que Acción Patriótica Electoral les realice a cierta comunidad va a llegar, porque el que es creyente de Dios es una persona confiable. A veces no hay garantía. Bueno, ahí están los curas abusadores y los pastores también, tenemos por ciento. Sí, pero, como le digo, tratamos siempre... Porque con la iglesia católica que trabaja. No, con todas. Con todas. Con todas. No, no distinguen confesiones ninguna. No, nosotros no tenemos distinción de nada. Cuando se va a llevar una ayuda, no nos interesa color de partido, no nos interesa qué iglesia sea, lo que nos interesa es la persona y su problemática y que Acción Patriótica Electoral Comunitario tratar de resolver esa situación. Nosotros somos un equipo para ayudar al necesitado, dominicano. Nosotros no tenemos que ver nada, sino que se resuelva la situación. ¿De dónde obtienen los fondos para hacer esa tarea, doctora Brito, licenciado Sánchez? Esa pregunta se la dejo planteada para cuando regresemos de una pausa que con su anuencia vamos a realizar. Amigos televidentes, regresamos. Mucha gente cree que la tarjeta de crédito es un regalo, cuando es como un préstamo que tienes que pagar. Comienzan a dar tarjetazos sin tomar en cuenta su capacidad de pago y los gastos vuelven en contra de ella. Calcula tu capacidad de pago y no le excedas. Rézale a tus ingresos mensuales los gastos fijos y el resultado será tu capacidad. Si vas a financiar, asegúrate que lo puedes pagar. Ahora, educación para tu salud financiera te prepara para usar tu tarjeta de crédito con responsabilidad y evitar que tu tarjeta te caiga encima. Haz que la tarjeta de crédito esté a tu servicio y aprende a usarla como debe ser. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Amigos televidentes, estamos en Gobernanza, un programa para disfrutar esas elementales cotidianidades que construyen la vida democrática eficiente, la gobernanza eficiente. Estamos conversando con los señores, doctora Crismey Librito y el licenciado Rafael Sánchez, miembro de una organización compatriótica electoral comunitaria. Y la pregunta quedó hecha. Una organización que ha trabajado en el 3-4 de la geografía nacional para que el verbo se haga carne, se necesitan recursos. ¿De dónde obtienen los recursos? Normalmente, realmente los recursos como una institución ahora mismo sin fines de lucro. Y tanto la doctora Grimeldi como quien le habla, normalmente nosotros, los recursos vienen realmente de nosotros mismos, de nuestra propia empresa, nuestra propia compañía, recursos propios. Porque ahora mismo... Ya ustedes financian la organización. Perfectamente. En la medida de lo posible, humildemente, lo que podamos ir haciendo lo vamos haciendo, vamos complementando, vamos organizando, vamos preparando, y así le damos solución a lo que son las comunidades. Viene de nosotros mismos ahora mismo. Ya, entonces tienen limitados recursos, porque yo supongo que no son personas de fortuna. No, 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 vamos haciendo, por eso les digo que vamos haciendo en la medida de lo posible, si uno va entrando y no va llegando, nosotros vamos desarrollando y vamos dando. Ya. Porque en otra vocación ya... ¿No tienen respaldo de entidades gubernamentales o entidades o contacto con alguna entidad internacional? Bueno, sí, sí, algunas... Tenemos algunas relaciones internacionales que ahora para este año no van a comenzar a llegar algunos contenedores de alimentos y algunas cosas. ¿Van a llegar o no han llegado? Vienen, vienen ya por ahí, vienen por ahí ya. Que eso nos va a complementar a nosotros seguir realizando y fortalecer el programa y el programa que tenemos. ¿Qué organizaciones internacionales son esas? Tenemos lo que es la Fundación Griffin y una fundación que hay hace infinito de grupos que la dirige el pastor, el reverendo Silverio Peguero, y junto a... ¿Este es en Nueva York? Sí, Estados Unidos en Nueva York y eso. Nos van a... Tenemos un enlayan y una mano amiga para que nosotros sigamos desarrollando porque les gusta mucho el programa que estamos realizando y estamos llevando a cabo en favor de lo que es la niñez, lo que es los envejecientes. También nosotros nos velamos por lo que los niños vayan a la educación, vayan a la escuela. Siempre que se están acercando, los días de ir a clase, velamos porque darle su mascota, darle su mochila. ¿Se regalan? Regalan. ¿Utiles escolares? Sí, útiles escolares, como mascota, mochila, sus zapaticos, su camisita. Tenemos un par del... El señor Brito nos ayuda mucho con lo que es la confesión de la camisita. Nos da un bajo precio y nosotros siempre tiramos una 20, 30 mil camisas, pantaloncitos, ¿tú me entiendes? Las telas, a veces que nos mandan las telas también de fuera y el señor Frank nos las cose con su empresa que él tiene. Y vivimos resolviendo, gracias a Dios. Pero eso no es mucho asistencialismo. Generalmente, la promoción humana en la comunidad en los últimos tiempos tratan de ofrecerle iniciativas que le permitan reproducir los niveles de vida. Cuando usted lleva una camisita, unos zapatitos, una mochilita, la mochilita se desgasta, el zapatito se destruye, la camisita se hace, se deshace con el uso y no tiene nada. Mientras tanto, que si a veces se le ofrece otro tipo de programa, porque el asistencialismo así tiene sus limitaciones. Sí, correcto, correcto. Pero nada, nosotros hacemos realmente de tripa corazón porque es nuestra vocación de servicio. Nosotros ya estamos encaminados, de verdad, somos casi misioneros porque es una misión que llevamos y que los recibimos con mucho placer. Nos sentimos bien contentos cuando podemos ayudar que un sinnúmero de comunidades, los niños puedan ir a la escuela. Ese es un gran paso porque la República Dominicana necesita de que esta educación se siga tirando hacia adelante. Yo reitero algo, cuando ustedes hablan de valores patrióticos, han definido algunas coordenadas básicas, determinado, que se yo. Por ejemplo, personalmente, yo considero que hay hombres importantes en la vida dominicana que no han tenido relieve y que plantearon cosas relevantes. Cajas a los ojos a Ramón López para citarle a algunos u otros tantos. Generalmente estamos todavía celebrando el Bicentenario de Duarte, alguna gente toma algunos de los idearios, otros preferimos a Luperón. ¿Ustedes tienen algún patriota y algunas pautas de valores escogidos de manera preferente? Bueno, claro. Nosotros le damos el seguimiento a lo que es a Juan Pablo Duarte, gran patriota, que por él, nuestra República Dominicana está liberada. O sea, y esa es una de las personas que nosotros llevamos realmente con nuestro nombre. Además, el hecho de que él hizo ese desprendimiento tan grande de lo que fue sus cosas económicas, le da una gran lección a todo, al dominicano y a todo el mundo de que la persona, el que quiere puede ayudar. Y él lo entregó todo, sus bienes, todo, a favor de una idea y después de una gran independencia. O sea, yo creo que es la persona máxima que un dominicano puede. ¿Ustedes llevan algunos ejemplares del ideario, algunas cosas de ese tipo? Sí, se llevan los panfletos a los lugares donde vamos y ahí está todo lo que es el proyecto de acción patriótica, más o menos los objetivos de nosotros y todo. Nos quedan exactamente dos minutos del programa y queremos cedérselo a ustedes por si tienen alguna exhortación especial, un mensaje específico que quieran compartir con nuestros televidentes. Bueno, sí, no, claro. Bueno, decirle a la comunidad que nos resta por visitar que en los próximos días estaremos visitándole y llevándole nuestra mano amiga y que entiendan que acción patriótica comunitaria es un movimiento realmente, como su nombre lo dice, de acción y de velar por lo comunitario. Por eso, ahora mismo, en su gran mayoría, los presidentes de Vecinos, la Iglesia Católica y eso, se están llevando con mucho regocijo igualmente a la Iglesia Evangélica con mucho regocijo lo que es acción patriótica comunitaria en la calle porque han recibido y están recibiendo respuestas de verdad y serias. Ese es nuestro objetivo, que las cosas se resuelvan a ellos y que puedan conseguir lo que sus comunidades necesitan. Gracias a ustedes por compartir con nosotros esta entrega de gobernanza. A ustedes, amigos televidentes, hemos conversado con dos personas que proclaman su vocación de servicio comunitario, la doctora Ismael Librito, el licenciado Rafael Sánchez, miembro de una organización patriótico-electoral comunitaria. No se muevan, manténgase con gobernanza que venimos con más importante contenido en esta entrega. Hora de ponernos acorde en nuestro segmento alta tecnología con el experto Edward Basker, que nos trae la adquisición tecnológica del año, la venta de WhatsApp a Facebook. Adelante, Edward. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento alta tecnología alegre, recontrarnos nuevamente con ustedes. Hoy hablaremos de los, ha dado agua de beber en todo lo que es esta semana, la compra de la mensajería de texto WhatsApp por el supermillonario Mark Zuckerberg. Este señor compró la aplicación de WhatsApp quien vino a sustituir en ViviMessenger. Este es el fundador de Facebook que cuenta ya con la suma de 1.200 millones de usuarios para que ustedes sepan y quien planea venir duro con la implementación de poder hacer llamadas y videollamadas en tiempo real, teniendo más seguridad, más espacio para los chat rooms. Pero existen más aplicaciones como esta, una muy famosa y que viene quemando por abajo es el Telegram que es completamente gratis, la cual es un poco más segura que WhatsApp y no duden ustedes que esta sea la gran ganadora de esta negociación. Esta también line pero no tuvo gran impacto entre los usuarios. Bueno mis amigos, hasta aquí su segmento Harta Tecnología. Recuerden visitar a nuestra página de Facebook Gobernanza o escriban al correo electrónico gobernanza canal45 arroba gmail.com dándole las gracias por su atención se despide su amigo Edward Vázquez hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es tu país no lo esperando por ti tu país lo tiene todo y todo por descubrir más que en playas y montañas alegría y corazón no te quieras que tú vayas disfrutas con pasión no te quieras que tú vayas todo es música y sabor donde quiera que vayas hay una aventura por descubrir conoce tu país ministerio de turismo turismo para todos ángelia grosor nos presenta todo lo acontecido en el taller sobre el cambio climático celebrado en el hotel Lina veamos este informe en el segmento turismo y desarrollo adelante nos encontramos frente al salón acuario donde se está celebrando el taller adaptación al cambio climático una discusión sobre las medidas y políticas que se deben adoptar para estar acorde con los cambios climáticos más adelante estaremos hablando con algunos analistas participantes así que acompáñenme qué es el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial de acuerdo a un estudio realizado por la comisión económica para américa latina y el caribe la cepal el cambio climático podría impactar de manera negativa el desarrollo económico del caribe hacia el año 2050 según el estudio el daño económico en la región se traduciría en una reducción del capital de un 2,7% y del ingreso nacional del 2,9% esta advertencia nos obliga a sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar y proteger nuestros recursos naturales por ejemplo por cada kilovatio hora que nos ahorremos en la red eléctrica del sistema nacional interconectado disminuimos considerablemente un factor de emisión de dióxido de carbono CO2 sobre nuestra atmósfera en una unidad mayor por cada megavatio hora que no se consuma se evita que vaya a la atmósfera poco más de media tonelada de CO2 se espera que República Dominicana logre reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2 millones de toneladas de dióxido de carbono hasta el año 2030 con medidas como la sustitución de materia prima y de combustibles fósiles por materiales alternativos y combustibles más limpios dentro de su producción esta realidad es parte de las metas del proyecto empoderamiento del turismo sostenible del consorcio dominicano de competitividad turística organización que tiene como responsabilidad implementar mejores prácticas ambientales y sensibilizar sobre el tema del cambio climático la realidad turística del país es que aquí el turista viene buscando el sol y la playa y eso con el cambio climático no ayuda mucho pues como ya todos saben el cambio climático va a hacer que aumente el nivel del mar entonces el sector turístico es uno de los que puede verse más afectado pero a su vez también es uno de los que se está poniendo como manos a la obra para adaptarse a esta nueva situación y a esta nueva realidad la gran pregunta que puede hacer la república dominicana si el clima cambia siendo este un destino turístico de sol y playa es también por esta razón que tanto el gobierno central como diversas organizaciones sin fines de lucro colocan esta problemática como un tema neurálgico nosotros nosotros somos un país que estamos condenados a vivir del turismo así ha sido asumido como una meta nacional de alcanzar 10 millones de turistas en la próxima década y estamos trabajando y nos mantenemos en un posicionamiento privilegiado como el destino principal del área del caribe pero los turistas que vienen a la república dominicana vienen a conocer la gente a conocer nuestra cultura nuestra idiosincrasia pero también vienen a disfrutar de la playa vienen a disfrutar de la palmera del ambiente entonces nosotros tenemos que proteger esos recursos los recursos naturales se considera que una de las estrategias de adaptación consiste en evitar nuevas presiones que reduzcan la capacidad de los ecosistemas de responder al cambio climático entre estas podemos mencionar la repoblación vegetal particularmente en los bosques costeros y en los manglares restaurar y rehabilitar las zonas de humedales fluviales y costeras evitar la extracción de plantas y proteger la diversidad biológica prevenir la fragmentación de los humedales costeros y la conexión entre ecosistemas y el mantenimiento de vías migratorias el objetivo real es mitigar los efectos que provoca el cambio climático y adaptarse a ellos y bien tal como hemos escuchado algunos de los temas mencionados aquí el no desperdicio de agua la conservación de manglares la no quema de desecho sólido el cuidado de las riberas de los ríos pues han sido algunos de los temas tratados aquí en este taller sobre cambio climático ángela rosó estuvo con ustedes para su segmento turismo y desarrollo y será hasta la próxima después de la pausa comercial escucharemos las palabras de nuestro señor director Jesús Belén de su segmento editorial en alta voz y Paula Bautista hará un reencuentro de todas las informaciones ocurridas durante la semana en el segmento actividades globales ya regresamos ya de aquí para allá todo esto es ñame lo siembra esa tutumita de ahí mira mira que es el cultivo y ñame algunas veces de 25 y 30 libras si nosotros los campesinos no trabajamos aquí es muy difícil que llegue allá a la capital por eso es que bueno que nos ayuden aquí en el campo para que pueda llegar el vivero allá nosotros los primeros yo les vendía a los hoteles los camiones para los hoteles bávaros y así por cantidad mucha cantidad entonces de que las cosas se llenan los mercados le bajan demasiado el costo al campesino uno puede seguir sembrando porque eso no lo había hecho ningún presidente pero esto está en eso el productor tiene como beneficio directo que no requiere un margen alto para poder mantener sus operaciones y lo que se gasta para llevarlo al pueblo pues uno eso se lo economiza otra ventaja que tiene con la cantidad de ñame que podemos sacar estabiliza el precio tú verás va a haber mucha gente que se va a integrar a eso porque va a haber mucha demanda y además que este ñame va a salir orgánico porque este ñame no tiene ningún tipo de química con el producto que hoy día se bota esta cooperativa está instalando una línea de pulpe completa para ese producto convertirlo en harina o convertirlo en subproducto que le agregue el valor agregado a la producción buscamos clientes en Alemania tenemos clientes en España tenemos clientes en el Reino Unido en Bélgica en Holanda vamos a ver vamos a ver este ñame casi en mente está en el mundo entero si, si se está prendiendo con esta ayuda que nos están dando si uno sale adelante usted se siente conforme cuando usted saca ya estamos de vuelta gracias por mantener la sintonía con Gobernazas a continuación el licenciado Jesús Belén tiene las palabras en su acostumbrado segmento en alta voz amigos y amigas de Gobernazas una vez más con ustedes en su cita acostumbrada con nuestro segmento editorial en alta voz con las inauguraciones de tres escuelas en Andrés Bocachica cuatro en la provincia de Asua y seis en la provincia de Duarte el presidente Danilo Medina inició una importante ruta hacia una gran revolución educativa en todo el territorio nacional cumpliendo así con su promesa de campaña de sembrar el país de centros educativos con la inversión del 4% del PIB en la educación mandato constitucional que ningún gobierno había cumplido hasta ahora el 4% del PIB representa una inversión de 109 mil millones de pesos recursos distribuidos entre las grandes políticas educativas definidas en el plan decenal en los objetivos del milenio y las metas presidenciales el mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que la educación es la otra cara de la libertad y esto se ha estado cumpliendo al pie de la letra unas 10 mil aulas serán entregadas para esta primera fase y 8 mil para la segunda la tarea será completada cuando en el año 2016 el presidente complete las 28 mil aulas que prometió al país como una meta presidencial que nada ni nadie le hace detener en la república dominicana se han construido unas 33 mil aulas en todo lo que va de historia es decir desde la llegada de Cristóbal Colón hasta nuestros días y siendo la meta presidencial llegar a construir unas 28 mil aulas en tan solo 4 años de gestión esto nos dice que el presidente Danilo Medina romperá el récord en construcción de infraestructuras educativas y esto es una hazaña sin precedente el jefe del estado también ha convocado a todos los actores activos de la nación para la firma de un pacto educativo los avances en materia de educación son significativos y esto lo saben todos los dominicanos y dominicanas que valoran positivamente la gestión del actual gobernante y dan un 87% de aceptación a su administración siendo la educación el primer renglón a valorar las inauguraciones en serie del presidente los tres primeros planteles inaugurados por el mandatario en el municipio de Boca Chica son el Pedro Antonio Batista de 24 aulas ubicado en Brisas de Caucedo la escuela Andrés Avelino de 16 aulas en el municipio de Andrés y el liceo Darío Gómez de igual número de aulas en la comunidad El Valiente esos nuevos planteles forman parte de la jornada extendida y le aportan al sistema educativo en su conjunto 58 confortables nuevas aulas en este acto inaugural el ministro de educación Carlos Amarante Barret dijo que nunca República Dominicana había tenido un presidente que asumiera la educación como una tarea principal agregando que nunca el país había tenido un presidente que eligiera como su novia y eterna enamorada la educación de su lado el director de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado OISOE Miguel Pimentel Caré manifestó que con la entrega de esos centros educativos se comienza una verdadera revolución de nuestro pueblo algo muy importante para resaltar es el encuentro que se produjo entre el presidente Danilo Medina y José Ernesto Peña el ingeniero a quien el primer mandatario había reprendido por haber paralizado los trabajos de construcción de una escuela en Arenoso provincia Duarte el cara a cara fue emotivo y Peña constructor de la escuela Eugenio María de Hostos le dijo a Medina ante cientos de alumnos ilusionados hoy señor presidente la obra está en sus manos para el año 2015 el presidente Medina espera que la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO declara el país libre de analfabetismo para eso ya se tienen estadísticas que afirman que las metas establecidas por las autoridades a través del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo rondan el 50% de personas analfabetas que ya saben leer y escribir apoyemos al señor presidente en esta gran cruzada nacional por la educación el país somos todos el mandatario está gobernando para toda la nación y sin distingos de personas partidos ni color mucho menos de banderas gracias por estar con nosotros en esta entrega en alta voz será pues hasta la próxima buenas tardes ahora damos paso a la periodista Paola Bautista que nos presentará un resumen de las noticias más importantes de la semana en su segmento actividades globales dejan en libertad condicional alcalde y funcionarios de San Francisco de Macorís acusados de fraude millonario en el ayuntamiento de esta provincia la policía informó que varias personas se encuentran detenidas tras un incidente ocurrido en un colmadón en los alcarrizos donde más de 20 personas resultaron heridas a tiros y machetazos será que estamos en el viejo oeste el ministro de interior y policía y miembro de la comisión de diálogo con Haití José Ramón Fadul aseguró que aún no se tiene fecha para el tercer encuentro con las autoridades haitianas Estados Unidos informó que suspenderá toda cooperación militar con Rusia por su intervención en la península ucraniana lo que incluye encuentros bilaterales maniobras militares conjuntas conferencias y visitas a puerto informó el pentágono esto se pondrá feo la oficina nacional de estadística informó que las exportaciones de república dominicana a los demás países que conforman el sistema de integración centroamericana SICA disminuyeron un 43.5% en el año 2013 y que pasaría encuentran un millón 184 mil 959 dólares dentro de un contenedor procedente del Bronx Nueva York en un operativo realizado en el puerto marítimo de Puerto Plata y el dueño es la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández manifestó que el abogado y comunicador Marcos Martínez no debería huir al juicio de fondo que se le sigue por difamación coge ahí la embajada de Estados Unidos en República Dominicana ratificó su apoyo a la lucha contra el narcotráfico en el país y a la mejora de la seguridad ciudadana delincuentes en el populoso sector el capotillo hirieron a dos estudiantes y un profesor para robarle sus celulares los afectados pertenecen al centro educativo capotillo el presidente panameño Ricardo Martelí manifestó que le sorprende la decisión del gobierno de Venezuela de romper relaciones diplomáticas con su país dijo a través de su cuenta de Twitter que anhela que este hermano país encuentre la paz y la fortaleza el vocero de los senadores del partido de la liberación dominicana José María Sosa favoreció que la policía nacional le den si quieren darles para arriba o para abajo que le den pero hay que darle a los delincuentes que hirieron a machetazos a más de 20 personas en un centro de diversión en el sector Los Alcarrizos en la provincia de Santo Domingo bueno se regó el hombre el expresidente Hipólito Mejía dijo que no está en su agenda participar como candidato para las elecciones del 2016 y reveló que está pensando en su retiro será una broma más de Hipólito el presidente de la cámara de diputados Abel Martínez y la presentadora de televisión Nayoni Reyes contrajeron matrimonio el pasado sábado en una ceremonia muy íntima y que íntima el ministerio de obras públicas anunció el incremento de los cuatro peajes que conectan con el gran Santo Domingo a 50 de ida y 50 de vuelta lo que significa un alza de 100 pesos bueno no tendremos que quedar todos en la ciudad el cantante español de flamenco Diego El Sigala juró por la nacionalidad dominicana señores y yo aquí me despido de este segmento actividades globales no sin antes agradecerles el favor de su sintonía recuerden que estuvo con ustedes Paola Bautista nos vemos la próxima semana bye Llegamos al final de nuestro programa agradeciendo siempre a todos que nos hayan dedicado estos 60 minutos de su tiempo nosotros prometemos que para la próxima semana seguiríamos llevando cada propuesta única y particular de gobernanzas recuerden que si no pudieron ver el programa completo pueden visitar nuestro canal en YouTube Gobernanzas Canal 45 o escribirnos a nuestro correo electrónico gobernanzas canal45 arroba gmail.com estamos también en las redes sociales Facebook y Twitter nos encontramos el siguiente domingo Dios mediante bye bye Gracias por ver el video Gracias.